Hola, soy David Kaplan, soy físico de partículas, y durante la próxima hora voy a tratar de explicarles por qué estamos desarrollando el mayor experimento de ciencia de la historia del planeta. Se llama el LHC. Es un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, y ocupa un espacio subterráneo mayor que un campo de rugby. Dentro cuenta con la tecnología más asombrosa que existe. LHC son las siglas en inglés de Gran Colisionador de Hadrones, que significa que es muy grande, y que acelera y hace chocar a drones, que son partículas. El objeto es ver en profundidad cómo se originó todo. Billones de protones viajarán en direcciones opuestas alrededor del anillo, acelerados a la velocidad de la luz, hasta que los haces converjan y las partículas colisionen en cuatro experimentadores distintos. Y desde aquí, en estos cuatro puntos, a partir de esas poderosas colisiones de partículas, David y otros físicos obtendrán una imagen clara del principio del universo. Imaginen que esta línea es la historia del universo. En esta dirección está el tiempo, y en esta dirección la temperatura. Nosotros. Hola. Al principio tenemos el Big Bang. Vivimos aquí porque antes no podíamos vivir aquí, al principio del universo, porque estaba demasiado caliente. Esta es la época en que se formaron las estrellas. Si voy antes de eso, llego a la época en que se formaron los átomos. Esta es la época en la que la temperatura del universo era la misma que la temperatura interior del sol. Esta es la época en que se forma el núcleo del átomo. Y esta, la época en la que todo, es un gran plasma formado por quark. Antes de esto, hacía mucho calor. Las partículas chocaban entre sí muy rápidamente, y no tenemos ni idea de qué ocurría. La única forma de averiguarlo es esta, construir un colisionador, hacer chocar partículas a esa temperatura, y luego ver qué ocurre. El gran LHC subterráneo está ubicado en Francia y en Suiza. Los haces de partículas vendrán desde lados opuestos de la frontera para que choquen literalmente muy, muy fuerte. La física de partículas estudia e investiga cómo se formó todo. ¿Cuáles son las partículas fundamentales de las que todo se hizo? Las partículas están por todas partes. Lo hacen todo. Las montañas y el cielo. Los árboles, las vacas, la hierba, las aves, la tierra, las personas. Todos son partículas. Lo que hace que todos los objetos sean diferentes entre sí, es la combinación de sus partículas. Pero si miramos profundamente dentro de algo, por ejemplo el agua, vemos moléculas hechas de átomos. Los átomos están hechos de partículas, como protones y neutrones, que están hechos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks. En el universo primitivo no había átomos. Los quarks y otras partículas chocaban entre sí con una enorme energía. Para reproducir ese estado, el LHC debe hacer colisionar los protones a la velocidad de la luz. A veces hacemos partículas que tienen mucha más masa que las partículas entrantes, y eso se debe básicamente a que estemos convirtiendo la energía en masa. Podemos crear partículas que tal vez no existan naturalmente. Por lo menos ahora no se originan naturalmente, aunque sí se originaban en los primeros instantes del universo. Cuanto más fuertes sean las colisiones, más nos acercamos a la temperatura del Big Bang. Para entender eso, hay que comprender qué es la temperatura. ¿Qué es la temperatura para un físico? Son solo partículas en movimiento. Así que cuando el horno está caliente, es porque todas las partículas se están moviendo muy rápidamente. Y cuanto más rápido se mueven, más se calienta. La temperatura tiene que ver con la energía. Cuando el universo estaba muy caliente, todas las partículas del universo se movían muy deprisa y se rompían unas contra otras. Cuando golpeas algo con un martillo, parte de la energía cinética del martillo calienta ese objeto. A temperaturas altas, tienes superpartículas primigenias y chocan constantemente. Cuando las partículas chocan, se crean temperaturas altísimas, miles y no millones de veces la temperatura del núcleo del Sol. Haciendo colisionar grandes cantidades de partículas a la velocidad de la luz, casi alcanzamos la energía del Big Bang. Esa enorme energía es equivalente a la alta temperatura de los primeros tiempos del universo. Antes de que las partículas puedan colisionar en el LHC, tienen que correr por una serie de aceleradores más pequeños. Lo primero que hay que hacer es dar impulso a los protones. Los grupos de protones se envían a través de cuatro máquinas distintas, utilizando imanes cada vez más potentes para incrementar su velocidad. Luego se inyectan en el LHC, la máquina grande, que se acelera a su máxima potencia. Se aceleran no uno, sino billones de protones a la velocidad de la luz. En realidad, para ser exactos, viajan a 10 kilómetros por hora menos que la luz. Muy deprisa. En coche tardaríamos unos 15 minutos en recorrer la longitud del anillo. Pero un protón en el LHC lo recorre 11.000 veces en un segundo. Esos protones mantienen su curso impulsados por más de 9.000 imanes superconductores. 1.232 son grandes imanes dipolos, o son los que hacen que los haces corran en círculo. Hay 400 imanes cuadropolos que funcionan igual que lentes, enfocan el haz, y hay otros imanes más pequeños que solo hacen pequeñas rectificaciones en la órbita de los haces. Durante la mayor parte del recorrido por el LHC, los haces viajan por tubos paralelos en direcciones opuestas. Y justo antes de empezar el experimento, los tubos de haces convergen en un solo tubo. Y entonces, chocan. Se producen 40 millones de colisiones por segundo. Un grupo que viene por aquí y otro por aquí chocan 40 millones de veces en un segundo. Y hay muchas partículas, 100.000 millones en cada uno de ellos. Y el resultado es que dentro de los detectores de partículas, se han producido más de 600 millones de colisiones en un segundo, protón contra protón. Así se reproducen las condiciones de nuestro universo en el instante que comenzó. Era necesario construir una máquina tan grande como esta para conseguir la energía suficiente para imitar lo que ocurría cuando el universo tenía una última fracción de un segundo de edad. Los seres humanos siempre han sentido curiosidad por averiguar qué es el universo y cómo se crearon las cosas. En el siglo V a.C., Demócrito, un filósofo griego, hizo una declaración insólita para su tiempo. El átomo es la unidad indivisible más pequeña. La idea de que las cosas estaban formadas por elementos diminutos era muy brillante. No hay nada más que átomos y vacío. Imaginen tener una teoría, estar profundamente convencido y saber que no podrás demostrarlo en tu vida. Demócrito podía imaginar el átomo. Y nosotros hemos conseguido mirar dentro de ese diminuto átomo y sus partículas. Y así, la ciencia puede desarrollar una clara imagen de nuestro universo cuando solo tenía 3 microsegundos de existencia. 3 microsegundos. Un parpadeo dura 100.000 microsegundos en parpadear. Así que, si la imagen es clara, ¿cómo fue en realidad el Big Bang? Si yo estuviera sentado aquí observando el Big Bang... ¿Habrías oído la gran explosión? Es muy difícil imaginar a alguien sentado aquí mientras explota el espacio, porque... ¿Dónde estaría sentada esa persona? El problema es que el Big Bang no es una explosión en el espacio, es la explosión del espacio. Podríamos imaginarlo como un globo... Bueno, digamos que algo así. Las cosas se mueven de un lado a otro dentro de ese globo, que se está calentando mucho. Y de repente coges un alfiler y revientas ese globo de hélio. Hágase la luz. Todo el espacio está bañado por radiación a alta temperatura. Rebosa de luz. Rápidamente, en cuanto se disipa la explosión, bajan las temperaturas. Las partículas empiezan a unirse y a adquirir masa. Y empieza a formarse el universo que conocemos. Aún entendiéndolo bien, los científicos usan el LHC para saber qué ocurrió antes. Queremos rebobinar la cinta y ver el primer nanosegundo. Una décima de una milmillonésima de segundo después de la gran explosión. El primer nanosegundo del tiempo. Tres mil veces antes de lo que ya conocemos. ¿Qué extrañas realidades nos revelaría eso? Pueden ocurrir cosas raras a nivel atómico. Pueden ocurrir cosas raras a nivel atómico. Las cosas pueden ocurrir en dos lugares a la vez. Hay una posibilidad de que no ocurra en ningún momento. La mecánica cuántica dice que no hay nada sólido. Dicen que hay una posibilidad de que esta pelota pueda pasar a través de esta silla. No es lo que experimentamos en la vida diaria. Para que algo ocurra hay que hacerlo muchas veces. Pero puedes estar golpeando la silla con la pelota cien billones, 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 billones y billones de veces. Y luego lo consigues a la décima vez. Función de probabilidades. Podríamos tener un mejor sentido de la probabilidad si no la atravesara una vez a la cama. Sí, hay una posibilidad de que ocurra algo en cualquier momento. Pero la realidad es una función de probabilidades. Hay probabilidades para que ocurran cosas muy extrañas en el LHC. Por ejemplo, podrías producir un agujero negro. Bueno, si el LHC produce agujeros negros, les aseguro que los físicos estarían increíblemente emocionados. Es improbable, pero hay una posibilidad de que pudiera ocurrir. ¿Un agujero negro? Eso no sería peligroso. ¿Podría tragarse la tierra? Un agujero negro producido en el LHC no podría tragarse la tierra. Sería del tamaño de un protón, más pequeño. Sin embargo... Sin embargo... Sin embargo, hay muchas posibilidades de que el LHC nos ayude a comprender qué es la materia oscura. Por primera vez en la historia, es posible que el LHC pueda producir esa materia oscura casi inobservable que forma la mayor parte de la masa del universo. La materia oscura es diferente a un agujero negro. Hasta que el LHC entre en funcionamiento, la materia oscura seguirá siendo desconocida para nosotros, aunque sabemos que está ahí. ¿Qué es la materia oscura? No son átomos, es otra cosa, partículas sobre las que hasta ahora solo hemos especulado. Y no sabemos de qué está hecho. Sería maravilloso que pudiésemos producir las partículas que constituyen el 25% del universo. Las llamamos materia oscura. No tiene nada que ver con el lado oscuro. Miren las estrellas. Todos esos cuerpos brillantes son una pequeña fracción de lo que ocurre ahí. El resto es principalmente materia invisible, partículas que desconocemos. Las llamamos materia oscura. En este momento la materia oscura pasa a través de usted a más de 170.000 kilómetros por hora. Lo que esperamos producir en el LHC es la partícula relacionada con la materia oscura. Eso cambiaría nuestro conocimiento del universo de un 4 a un 30% de la noche a la mañana, así que sería un gran adelanto. Darth Vader sigue eso. Para entender qué es la materia oscura, primero hay que saber qué es esa materia. Y ese proceso no se podría haber iniciado sin algo que ahora tenemos, la experimentación. Un método que un hombre con un telescopio incorporó a la ciencia. Galileo Galilei fue uno de los primeros científicos modernos. Dejó caer una moneda y una pesa de 24 kilos y cayeron a la misma velocidad. Galileo modernizó el telescopio y observó las estrellas para ver qué había ahí. Lo hacía para intentar averiguar de qué estaba hecho el mundo. Es un método experimental diferente al que empleamos hoy. Y elaboró la teoría de los átomos. Aunque Galileo iba por buen camino, no sabía que los átomos y todo lo demás está compuesto de partículas. Muchas más partículas de las que pudo imaginar jamás. La primera visión de esas partículas dentro de la estructura atómica fue a finales del siglo XIX. Cuando Ernest Rutherford descubrió que había algo dentro, lo llamó núcleo, fue entonces cuando empezó la física de partículas. Históricamente fue el primer experimento importante de ese tipo que Rutherford realizó a finales del siglo XIX. Esto reproduce exactamente lo que Rutherford hizo hace 100 años. E hizo un experimento con las partículas más energéticas que se conocían entonces. La fuente radioactiva despide lo que llamamos partículas alfa. Por ejemplo, si giro esto con el propósito de que la fuente mire directamente hacia el detector, consigo un recuento alto. Girándolo de esta manera, si los átomos estuvieran hechos de gelatina, las partículas alfa tendrían que atravesarla y nunca llegarían al detector. En realidad consigues una partícula alfa cada 20 o 30 minutos. La radiación pasa y choca contra la hoja de oro, pero vuelve y entra en el detector. Eso suponía que había un núcleo duro, y por lo tanto que los átomos eran como un sistema solar con algo sólido a su alrededor, y que no se expandía como la gelatina. En cuanto Rutherford hizo ese experimento y lo interpretó, supimos que era el átomo. Era la primera vez que sabíamos que era el átomo. Aunque su descubrimiento era importantísimo, Rutherford usó una máquina relativamente sencilla para investigar la estructura atómica. Pero queremos ver qué hay más allá. Por ejemplo, la materia oscura. Sorprendentemente, por fin podemos echar una ojeada a esas cosas invisibles en el LHC. ¿Cómo? Mediante este experimento. Bienvenido al Atlas. Si el LHC es el microscopio más grande del mundo, el Atlas es la lente más enorme del mundo, concebida para enfocar las partículas más pequeñas del universo. Sus inmensos detectores están diseñados para examinar casi todo tipo de partículas subatómicas conocidas por la ciencia, y algunas que aún son desconocidas. El Atlas está situado al sur del anillo, y como los otros experimentos del CERN, esperamos que revele la naturaleza de todas las cosas. El Atlas es un detector de colisión. Es un gran instrumento que se usa para detectar los productos de una colisión de alta energía entre dos protomos. Fabiola es increíble. Ha dedicado los últimos 15 años de su vida al experimento del Atlas, y su mayor esperanza es encontrar la clave, entre otras cosas, de la materia oscura. Tenemos algunas excelentes teorías que pueden explicar la materia oscura, y podemos probarlas con esta máquina. Tienen que imaginar que estos detectores son como una cámara digital gigantesca que toma fotografías de altísima resolución. Luego reconstruimos los detalles de la fotografía y los interpretamos. Esas fotografías se toman mediante múltiples detectores de partículas de alta sofisticación. Cada colisión de partículas en el Atlas crea cientos de partículas adicionales que se desplazan a través del detector. El análisis del recorrido y la vida de cada partícula nos dice cómo fue ese primer nanosegundo, y entre esos grupos de partículas hay una que despierta un interés especial en Fabiola. Hay una que se llama neutrino que tiene todas las características adecuadas para ajustarse a nuestro conocimiento actual de la materia oscura. La teoría es que el universo contiene muchos de esas partículas que podrían explicar la materia oscura. Pero hace falta una gran tecnología para verlos. Los componentes de los detectores están hechos de materiales diferentes que incluyen píxeles de silicona de 40 micras. Y la micra es una millonésima de un metro. Dos enormes serpentines de 25 metros de largo y 100 toneladas de peso. El experimento es un prodigio de ingeniería. Esta es solo una de las grandes alas que tenemos. Puede parecer desordenada, pero el hecho es que cada cable y cada tubo están numerados y sabemos qué camino siguen. Es una gran base de datos, pero hay que conocerla, porque si quieres seguir un cable defectuoso o algo así, tienes que saber dónde está y obviamente cuando llegas al final, 100 metros más allá, tienes que saber dónde va. Los detectores del atlas son capaces de grabar los 600 millones de colisiones por segundo. Si se archivaran, esos datos llenarían todos los discos duros del planeta en un día. Por eso, se ha creado un sofisticado sistema automático para analizarlos en tiempo real y archivar 100 de las mejores colisiones entre los millones que ocurren cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día. Eso supone que cada mes el LHC producirá y analizará un millón y medio de billones de colisiones. Es uno de esos números realmente grandes. Es uno de esos números de la física que sobrecogen como el tamaño relativo de un grano de arena. Cogemos un grano de arena, un solo grano de arena. Ese grano de arena tiene en su interior 20.000 millones de millones de moléculas. Cada molécula tiene 90 partículas, electrones, neutrones y protones. Si cuentas todas las partículas en un solo grano de arena, es el mismo número de granos de arena que hay en el desierto del Sáhara, hasta 3 metros de profundidad. Son muchas partículas. Comparado con un protón, un grano de arena es muy grande. Es más difícil que choquen dos partículas tan pequeñas como los protones que choquen dos balas disparadas desde la Tierra y la Luna. Por eso, para crear esas colisiones en el LHC, se han usado, bueno, muchos protones. El haz está formado por 28 racinos que contienen 100.000 millones de partículas cada una. Esos haces se disparan cada 25 billones y más de segundo. Eso produce 280 billones de partículas viajando a la vez alrededor del LHC. es un número enorme. Los impresionantes números en el LHC son en gran parte posibles por la invención de un colisionador de partículas mucho más modesto, el ADA. Esto es, el ADA, que significa anhelo de acumulación, anillo de acumulación. Es la primera máquina de este tipo. El ADA es 4.000 veces más pequeño que el LHC. El ADA fue concedido en 1960 y construido en menos de un año. El ADA no ha descubierto nuevas partículas, pero este gran salto en la física y la tecnología ha demostrado que los imanes pueden hacer que las partículas se muevan en círculo durante un largo periodo de tiempo, provocando la posibilidad de que colisionen. Es el padre de todos los colisionadores, incluyendo el LHC. Aquí, en el CERN, el edificio del LHC, importantes físicos de todo el planeta colaboran en un experimento revolucionario. Por supuesto, no es la primera vez que eso ocurre en la historia. En 1941, el físico Julius Robert Oppenheimer y algunos de los científicos más brillantes del mundo emprendieron un experimento llamado Proyecto Manhattan. Se prohibió a los científicos que hablaran sobre lo que hacían, que no es la forma en que trabaja ahora la ciencia. Cuatro años después de trabajar a puerta cerrada, habían creado y probado la bomba atómica. Poco después fue creado el CERN para redimir el nombre de la ciencia. Doce países crearon conjuntamente el laboratorio del CERN aquí en Ginebra. El CERN no es el Proyecto Manhattan. Mucha gente entra y dice supongo que no se pueden hacer fotos y les decimos que sí, que pueden hacer tantas como lo sé en que no hay secretos. Y el LACC no es una bomba. No va a desintegrar a las personas. El CERN es un laboratorio para investigaciones importantes y nos prohíbe hacer cualquier otra cosa. Después de 30 años de ciencia de puertas abiertas, el CERN dio un paso enorme. En 1983 empezaron a excavar el túnel para un gigantesco acelerador de partículas. Ese mismo túnel sería el espacio para lo que ahora es el LACC. El colisionador que sólo podían imaginar hace 25 años. Y ahora, en el LACC empezarán a colisionar partículas a un nivel de energía jamás alcanzado por una máquina claro. Se cree que reproduciendo el instante posterior al Big Bang veremos las pruebas de otra sorprendente posibilidad. Las dimensiones extra del universo. Más allá de lo que podemos ver. Las auténticas dimensiones físicas del espacio. Explica eso, David. ¿Qué son las dimensiones adicionales? Dios mío. Hay esto, esto, y luego hay esto. Tres dimensiones. Las cosas tienen tres dimensiones. Pensamos en XY y Z. En el espacio hay tres dimensiones y además el tiempo. Una dimensión extra sería otra dimensión. Está en un ángulo recto a esas tres, pero es difícil imaginarlo. Aunque es casi imposible visualizar las dimensiones extra, recuerden que un microbio en un trozo de papel nunca podría ver un universo más allá de ese trozo de papel en dos dimensiones. Por definición tendría que ser muy pequeño porque no lo vemos. En otras palabras, no vivimos en esa quinta, sexta o séptima dimensión. ¿Cómo ves algo pequeño? ¿Qué haces para algo pequeño? A veces tienes que hacer grande algo pequeño para verlo. Apilando varias hojas de papel de papelos o solapándolas, consigues las dimensiones extra. La cuestión es cómo y dónde encontraríamos señales de las dimensiones extra. Cuando dos protones chocan, tienen más energía comparándolos con las colisiones que hemos estudiado anteriormente. Sobrepasan el umbral y entran en un régimen donde se pueden visualizar esas dimensiones extra. Albert trabaja al otro lado del anillo del Atlas. Su experimento de detección se llama TMS. Son las siglas en inglés de Muon Solenoide Compacto. Pero no se dejen engañar por el nombre. No es compacto en absoluto. Es un aparato de 50 metros de altura y 24 metros de largo. Muy grande. Bienvenidos al TMS. El corazón del TMS es el único, el mayor y el más potente de los superconductores magnéticos jamás construidos. Si se liberara de una vez toda la energía, sería suficiente para fundir 20 toneladas de oro en un instante. Este experimentador que ven en realidad consta de varios módulos. Lo forman 15 módulos diferentes y fueron construidos en la superficie antes de bajarlos a este agujero. El más grande de estos módulos pesa alrededor de 2000 toneladas y contiene más hierro que la Torre Eiffel. Igual que Fabiola y el Atlas, Albert y el TMS buscan incansablemente con sus detectores señales de materia oscura y otros descubrimientos incluyendo las dimensiones extra. Tenemos un número especial de detecciones que sabemos que son eventos que vamos a ver o que vamos a buscar. Por ejemplo, si chocaran dos quarks y produjeran un gluón y un gravitón, una partícula que escapara al detector, podríamos haber dado en el blanco. Lo que veríamos es un enorme chorro yendo en una dirección que repentinamente se detiene por sí solo, con lo que faltaría por ver gran parte del fenómeno. Este típico ejemplo de una colisión de partículas en el CERN podría ser una inesperada pérdida de partículas o chorros, lo que significa que las partículas podrían haber escapado literalmente hacia las dimensiones extra. Dimensiones extra, apasionante. Yo no pensaría en ellas como si albergaran una diferente forma de vida, porque creo que estamos hablando de algo muy pequeño, de entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 20 metros son bastante pequeñas. No es algo a lo que lanzarías una pelota y desaparecería. Pero, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significaría para usted si encontrásemos las dimensiones extra? ¿Cómo voy a saberlo? No sé qué significa, ni siquiera sé qué significaría para mí. Es mucho más que una teoría intelectual, porque si las encontramos, existen de verdad. Y el hecho es que no es ciencia ficción, es una parte asombrosa del mundo de la física. Todos los experimentos en el LHC, el CMS, el ATLAS, el ALIS y el LHC-B intentarán probar miríadas de teorías, como las de las dimensiones extras, usando tecnologías totalmente diferentes. Eso te da confianza en tus resultados. Una cosa que comparten son la gran cantidad de datos con los que operan. En el CERN tendremos unas 10.000 CPU para analizar los datos del LHC. Habrá varios centros con grandes computadoras por todo el mundo. Y todas estarán conectadas a una red informática. Y con esa red informática será como tener una sola computadora con más de 100.000 procesadores. ¿Qué consigue con esto el resto del mundo? Aparte de los miles de avances científicos que se han llevado a cabo en el CERN durante años, también ha habido algunos beneficios inesperados que han nacido allí. La World Wide Web se inventó en el CERN, como ya saben. En las primeras etapas de la creación de esa red informática, el departamento de IT del CERN desarrolló un método para usar la estructura ya existente de Internet para dar información a los físicos de todo el mundo. El CERN tenía lo que necesitaban, así que crearon la infraestructura y la llamaron World Wide Web. Sí, perfecto. El LHC creó la red. Y ahora la usas cada día. Y también otros juguetes generados por la física. Gracias a la mecánica cuántica tenemos esos teléfonos móviles, radios y todas esas comodidades burguesas en las que ya no podemos vivir. Tengo que contestar, perdón. La ciencia es la que desarrolla las ideas y a veces conseguimos que sean útiles para los demás. El hecho de que exista la World Wide Web demuestra lo que están intentando hacer y te da un sentido de la fuerza que esas personas ponen en responder a estas preguntas. Y esa fuerza podría habernos llevado al filo de encontrar la partícula divina. ¿Por qué seguimos investigando la colisión de partículas? Por alguna razón, sabemos que falta algo. Algo que hemos sabido ver desde hace mucho. Por eso seguimos con ello. Cuando dos partículas chocan, ¿cómo creas nuevas partículas? Debe de haber una partícula que explica por qué tienen masa, por qué existimos. Algunos la llaman la partícula divina. Se la conoce como el bosón de Higgs y aunque su existencia se predijo en los años 60, nadie la ha visto todavía. Para comprender por qué tiene que estar ahí, primero hay que entender esto. Lo que realmente es la física de partículas, la teoría del campo cuántico. No hace mucho, se pensaba que todo lo que existía, todas las partículas, existían desde el momento en que empezó el tiempo. No es cierto. Lo que existen son los campos. Las partículas son creadas y destruidas. Así que las cosas que existen ahora, tal vez fueron creadas por partículas del universo primitivo, pero entonces aún no existían. Cojamos por ejemplo un electrón. El campo de electrones impregna el universo y un electrón es una vibración de ese campo. Tienen que imaginarlo como la superficie de un lago. Lanzan un guijarro y se forman olas. Ahora imaginen que las olas se quedan donde están sin expandirse. Esa pequeña ola es un electrón. Cada vez que tiran un guijarro tienen otro electrón. Hay un lago para cada tipo de partícula. Lo constante es la energía. E es igual a mc al cuadrado en todo momento. Puede ser en forma de masa o en forma de cosa en movimiento. Eso es. La teoría del campo cuántico. Los campos llenan el espacio y los campos son la existencia de las partículas. Los físicos saben que debe de haber un campo para la masa. Por lo tanto... Hoy pensamos que las masas se generan por la presencia de la partícula de Higgs. Cuando el universo se enfrió, se condensó el campo de Higgs dificultando que se moviera por el espacio. Y eso es lo que interpretamos como masa. La búsqueda de la partícula divina es la búsqueda de la partícula de Higgs. Una forma de dar masa a las partículas. Cuando las partículas se mueven por el espacio, su interacción con el campo de Higgs es proporcional a su masa. Y uno de los objetivos es encontrar finalmente estas cosas. Encontrar esa partícula respondería a una buena cantidad de preguntas, pero no encontrarla aún tendría más impacto. La mayoría de físicos están fastidiados porque no se ha visto ninguna hasta ahora. Si no hay Higgs, ¿qué genera la masa? Sería un gran misterio. ¿Por qué? Porque es la mejor explicación posible que tenemos para el hecho de que existimos de la manera que somos. Pero, ¿cómo encontrarán la Higgs? Por los rastros de las partículas. Los rastros de la nueva física. Esta es una cámara de niebla donde a simple vista se ven trazas o marcas de partículas fundamentales. Originalmente desarrollada para examinar nieblas, esta sencilla caja llena de hielo seco y gas nos permite visualizar partículas subatómicas. Asombros. Cuando las partículas ionizantes atraviesan la cámara de niebla, solo se ionizan átomos, pero no los ves. Pero la niebla dentro de la cámara los condensa en su interior y ya se pueden fotografiar porque son lo suficientemente grandes. Rastros. La prueba tangible de que existen. Hay un electrón. Miren, eso es un fotón. Como en la cámara de niebla, identificar la partícula de Figgs implicará la observación de los rastros dejados por otras partículas en el LHC o tal vez en algún otro lugar. Esto es el Tebatrón. También está en las afueras de Ginebra, pero en Ginebra y Linoise. Con un tamaño cuatro veces menor que el LHC es el colisionador más grande y más poderoso en funcionamiento. Estamos en el túnel del Tebatrón, un anillo de siete kilómetros de largo y al final está el acelerador en el terminal. El Tebatrón era imprescindible para el desarrollo de los imanes superconductores que más tarde se convertirían en la espina dorsal del LHC. El Tebatrón es como una máquina del tiempo porque puede producir partículas del principio del universo. Los físicos han estado buscando aquí la partícula de Higgs durante 25 años y algunos dicen que pueden encontrarla antes que el LHC se ponga en marcha. Encontrarán la interesante partícula de Higgs antes de que el LHC esté a punto tiene una mínima probabilidad. Pero en cuanto se conecte el LHC la atención de todos los físicos incluyendo los del Tebatrón estará en el LHC. Esta sala es el centro de operaciones remotas y aquí es donde podemos monitorizar lo que está ocurriendo al otro lado del globo terráceo en el CERN. Un centro de operaciones remotas al otro lado del mundo para buscar la partícula divina. Ser Isaac Newton estaría contento. Isaac Newton sin duda ha sido el físico más grande que ha existido. Imaginen una época anterior a la ciencia moderna y un tipo que pronosticaba cosas de la naturaleza. A la gente corriente le parecería magia o el nacimiento de lo que llamamos ciencia. Proponía algo y no sólo predecía el resultado cualitativamente sino también cuantitativamente. En relación con nuestro detector las leyes de Newton tienen un efecto enorme. Bien, tenemos que construir un detector estructuralmente seguro y que resista la gravedad. La forma de pensar newtoniana. El mundo planteaba una pregunta ¿por qué funciona esto? No sé y no voy a suponer que lo sé. Voy a intentar responder a la pregunta y hacer pruebas para ver si mi respuesta es correcta. Esa es la forma de descubrir cómo es el mundo en el que vivimos hoy. Es un mundo newtoniano pero también es el mundo de la mecánica cuántica. De hecho es un mundo de mecánica cuántica y ha sido así desde el primer nanosegundo de la historia. La mecánica cuántica describe las leyes que controlan la física de partículas subatómicas. ¿Cómo actúan? A nivel cuántico las leyes de Newton se debilitan. Por nuestra experiencia los objetos obedecen leyes físicas muy estrictas de movimiento y velocidad. Pero en el ámbito cuántico no se puede decir que una partícula está en un lugar determinado hasta que se observa. Lo mejor que podemos hacer es asignarle la probabilidad de estar en cualquier punto en un momento en particular. Por lo tanto cada partícula tiene una oportunidad de estar en cualquier sitio y en cualquier momento o en todas partes al mismo tiempo. Muy complicado incluso para las personas más inteligentes del planeta. A decir verdad un científico abandonó la mecánica cuántica después de contribuir a su estudio. Tal vez han oído hablar de él. ¿Quieren que le hable de los teorías? Einstein es muy especial porque hizo todo eso solo abordando un problema que otras personas ni siquiera se atrevían a atacar. Todos trabajamos con el doctor Einstein. Es un buen amigo mío en cierto sentido porque los aceleradores no concluirían sin Einstein. De hecho trabajo con Einstein todos los días. Se ha convertido en algo tan natural que ya no me asustan esos conceptos. A finales del siglo XIX la comunidad de físicos pensaba que lo había averiguado casi todo. Comprendíamos la gravedad. Comprendíamos la luz. El electromagnetismo estaba casi completo. Solo quedaban por hacer algunos cálculos. Pero Einstein hizo un gran aporte. Nos da la relatividad. Dice que las cosas se mueven a través del tiempo de manera diferente a como se mueven en relación a unas con otras. Y por supuesto nos dio la ecuación más famosa de todos los tiempos. Que sienta la asombrosa realidad de que la energía y la masa son diferentes formas de la misma cosa. Hay varias maneras de usar la ecuación de Einstein E igual a mc al cuadrado. Una de ellas es que puedes construir una central de energía. Coges un poco de m, masa, y consigues energía y suministras electricidad a una ciudad. Nosotros hacemos ese proceso a la inversa. Desarrolló las más sorprendentes teorías físicas en 300 años. Fue el impulsor de la mecánica cuántica y además las adolescentes se morían por él. No entiendo por qué, pero para ellas era más grande que Elvis y también era un hombre muy guapo. Algunas personas temen que el LHC pueda producir algo peligroso. Dicen que vamos a crear agujeros negros que destruirán el universo. El LHC puede ser usado como arma o algo así. No construimos una bomba. No se construye ningún tipo de arma. Son necesarios 28 kilómetros para producir un haz con esa fuerza. No es muy práctico. Sin embargo, es práctico para producir ciencia de vanguardia. Y lo que se espera del LHC es que veremos cosas que no hemos visto nunca y que entenderemos cosas que no hemos comprendido hasta ahora. ¿Por qué está escondido ese gran LHC en un túnel a 100 metros bajo Europa? Había que colocarlo en un túnel. La principal razón para que esté en un túnel son los rayos cósmicos que llegan desde fuera de la Tierra y bombardearían los experimentos. Dentro de un túnel los rayos cósmicos no afectan a los haces. ¿La profundidad evita que los rayos cósmicos alteren los resultados? Pero lo más importante es que cuando se activa el A mientras se mueve emite una radiación. La radiación sale y se necesita algo que impida que la radiación salga del túnel. Radiación. Y por eso no se puede estar en el túnel cuando está funcionando. Si estuvieses en la sala de colisión y que abrazaras al tubo de haces mientras funcionara el colisionador morirías instantáneamente por la radiación. La gran pregunta es ¿qué pasa en realidad con la radiación? Cuando ya no queda ninguna partícula no hay radiación. Cuando está apagado por supuesto no hay radiación. Pero el LHC no está exento de peligros y por eso se tiene un extremo cuidado para que las personas y la máquina estén seguras. Con cientos de billones de protones viajando con tanta energía hay una situación que preocupa particularmente a los científicos del CERN. Un desastre llamado sobrecarga. Para conseguir que esos protones corran en círculo tan rápidamente por aquí usamos campos magnéticos muy potentes. Para generar esos campos magnéticos utilizamos una corriente eléctrica que fluye por un cable. Una corriente eléctrica de 12.000 amperios. Teniendo en cuenta que la corriente que llega a los edificios de viviendas es de unos 100 amperios los 12.000 amperios del LHC deben ser conducidos por un cable superconductor y hacer que funcione requiere mucho trabajo. La temperatura es muy baja. Hay que mantener el cable a una temperatura muy baja casi tan fría como el lado oscuro de Plutón. Para conseguir esas bajas temperaturas de unos 260 grados bajo cero usamos helio líquido que es muy peligroso. Esas cosas no se pueden tocar porque está tan frío que te congelarías totalmente. Si la temperatura del helio líquido aumenta a unos pocos grados los resultados pueden ser desastrosos. Puede ocurrir algo que haga que el cable superconductor se caliente que suba la temperatura del superconductor y que repentinamente esos 12.000 amperios hagan resistencia resistencia eléctrica. Eso es una sobrecarga. El cable actuaría como cualquier otro cable como un calentador calienta el imán y el helio líquido se convierte en helio gaseoso. Todo eso en una fracción de segundo. Hay que expulsar ese gas mortal de ahí. Hay que sacar el gas porque si no el imán explotaría. Lo que por supuesto quieres evitar. Se necesitan sistemas muy sofisticados para detectar la sobrecarga aunque se que se produzcan y cuando se prevé se corta la corriente enseguida para evitar la resistencia. Porque si el imán explota repentinamente el haz con la fuerza de un portaaviones chocando con una playa a 60 kilómetros por hora estaría circulando fuera de control. Cuando oyes decir a los chicos de LHC Dios mío una sobrecarga sabes que tienen un buen problema por lo que una sobrecarga puede ocasionar el haz puede perder el rumbo entrar en el imán y abrir un agujero de un lado. Si se perdiera un haz abriría un agujero en la pared de 100 metros de profundidad. Te preguntas si me alcanzara un haz ¿me evaporaría? No te evaporarías solo te morirías y creo que relativamente deprisa. Esa es otra razón por la que no hay nadie en el túnel durante la operación pero el costoso equipo corre un peligro real. Es algo con lo que tendremos que contar pero lo que puedo asegurar es que cada inón de ese túnel ha sido probado y aislado totalmente de la superficie. Todo este trabajo toda esta tecnología y todos estos riesgos para averiguar algo algo que podría explicarlo todo sobre la supersimetría. Los fundamentos de la supersimetría dicen que debe de haber una asimetría entre las partículas y las fuerzas. ¿Qué diablos es la supersimetría? Supersimetría es una idea. La supersimetría es una teoría en donde cada partícula tiene su propia superpartícula. Por cada partícula conocida como el electrón hay alguna otra partícula que es la pareja de esa partícula la superpartícula. Pero es más pesada con más masa. Si nos esforzamos deberíamos encontrar una copia de este mundo donde hay una fuerza que mueve las partículas todo tipo de partículas y hay partículas para cada fuerza. Es una simetría entre la materia y la fuerza. Los físicos suelen comparar la supersimetría con un espejo. Tiene un espejo y a un lado del espejo está el auténtico universo y al otro lado del espejo están las superpartículas simétricas. Todos quienes creen en la supersimetría piensan que cuando llegamos a energías lo suficientemente altas el espejo se rompe y que se ven las partículas y sus superpartículas al mismo tiempo. El LHC puede encontrar la supersimetría y ese tipo de cosas las dimensiones extra la materia oscura o la partícula divina. Todas esas teorías están ahí para intentar explicar qué puede estar ocurriendo a esa temperatura fundamental a esa energía fundamental que parece ser una parte subyacente de la física de las partículas. Pero también podrían encontrar otra cosa. El LHC podría encontrar algo en lo que ni siquiera pensamos que podría ser el descubrimiento más grande de todos. Y todo eso lleva a la pregunta definitiva. Sabemos lo que estamos buscando, cómo funciona, dónde está, qué forma tiene, pero todavía tenemos que entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recorrer tales distancias solo para presenciar la producción momentánea de esas partículas históricas? Porque tengo que hacerlo. En la naturaleza se producen una infinidad de fenómenos y en nuestras manos está descubrirlo. ¿Quiere encontrar la verdad? Estoy aquí para eso. Hay muchas cosas desconocidas ante nosotros. Esa es la verdad. La naturaleza tiene millones de sorpresas. Estamos a punto de abrir una nueva puerta. Es cierto.